Nada que ver, nada que hacer Quiero descansar, necesito caminar Despejarme con el sol, reencontrarme una vez más Más información, yo no puedo procesar Algo en mí quiere salir, algo en mí quiere cantar Nada que ver, nada que hacer Quiero conectar, algo simple de verdad Una charla face to face, una luz sentimental Nada que ver, nada que hacer Oh, 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 oh No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.